Leonardo Ruiz Moreno, presidente y fundador de Orgullo Jalapa por los Derechos Humanos, detalló las dificultades por las que transita la comunidad a la que pertenece, la cual, lejos de considerarse una minoría, cada día se encuentra en una mayor necesidad de promover la implementación de medidas que faciliten el respeto, reconocimiento de sus derechos y, por ende, la inclusión social que derive de ello. Somos una comunidad bastante amplia, muy mal llamada minoría. Hablamos de diferentes identidades y géneros que cubrimos esta identidad o esta parte de las colectivas. Hablamos personas lésbicas, gays, bisexuales, transvestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer, asexuales, pansexuales. Vaya, es una amplia comunidad, es una población bastante grande, en la cual estamos hablando casi de un 49% de la población a nivel nacional, espero no equivocarme, pero pues sí es bastante amplia, donde pues bueno, venimos desde identidades y géneros. Con 37 años e integrante de una familia homoparental, con su esposo Oscar Castillo y un hijo de 10 años, Leonardo explicó que el colectivo que encabeza no recibe recursos públicos de ningún tipo, pero que pese a la falta de este apoyo, han encontrado formas para generar la información que se requieren en otras acciones como la presentación de iniciativas en pro de la comunidad LGBTTTIQA+. El activista mencionó que si bien la meta es que en 2024, posterior al censo, ya se tenga la información más concreta sobre las poblaciones diversas de México, esto no contrarresta el papel de entes como el Inegi, sino que busca robustecer los datos que se tienen con el objetivo de justificar las iniciativas que proponen. Se está llevando un conteo de las poblaciones diversas que estamos en el país, una de ellas que ya empezó es precisamente Puebla, con la directora o la activista Majo, que pues bueno, están llevando esta estadística en los antros, en las marchas, reuniones, incluso hasta con la misma familia, porque pues bueno, como sabemos, el Inegi sacó estadísticas por el Estado, pero estamos superando precisamente esas estadísticas porque no se hicieron como se deberían de ser y aparte hay que mencionar que estas estadísticas se están manejando con recursos propios y un recurso gubernamental. Para esta tarea, Leonardo asegura que la clave ha sido la coordinación entre comunidades de todas las entidades del país, como en el caso del próximo censo que realizarán en coordinación con Puebla, mismo que ya ha sido iniciado en otros lugares como Estado de México y Jalisco. Sí, por supuesto, estamos planeando empezar el próximo año con la mano del Puebla, que son los que ya empezaron con este conteo y posteriormente se suma a Guadalajara, la Ciudad de México, entre otros estados, porque existe una alianza nacional de marchas LGBTQ+, en la que el Estado de Veracruz se encuentra adentro con cinco municipios y se viene también, por supuesto, la segunda cumbre nacional de marchas, donde vemos precisamente estos temas y sobre todo los días internacionales que estamos buscando que se desilicen. Por su parte y respecto a las agresiones y los denominados crímenes de odio, cuya incidencia prevalece, David Campos, líder del colectivo El Taller, reconoció que existe preocupación de la comunidad LGBTQA+, debido a que es justamente en Veracruz donde esta situación se da mayormente. Como resultado, afirma, de que varias peticiones y propuestas en la materia no han sido atendidas por las autoridades, propiciando que la violencia contra quienes integran esta comunidad continúe aunado a los problemas de discriminación que, con infortunio, son los más normalizados. Tenemos 95 homicidios contabilizados, 4 asesinatos más este año, a pesar de que ahorita hay por ahí 2, 3 propuestas en la Cámara de Diputados Locales que están como congeladas todavía, que no avanzan, el tema de entidades trans, el tema de una propuesta de una fiscalía especializada para crímenes de odio contra la población LGBTI, el tema de transfenicidios, que es también otro tema que es lo que más atañe a la población LGBTI, el tema de los feminicidios, las personas trans, las feminicidios. La verdad es que yo todavía veo muy difícil y largo el camino porque no veo a chicas trans en alguna dependencia de gobierno, en alguna institución bancaria, en algún lugar de atención a clientes. Todavía hay mucho que trabajar culturalmente hablando.